Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Hoy, aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana, te voy a contar de qué va mi proyecto de investigación y cuáles fueron el tipo de muestras que tomé en la bahía de la isla de Horseshoe Island. Hola, bienvenidos a esta entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy quiero contarles de qué va mi proyecto de investigación, cómo llegué aquí a la Antártica y cuáles son los resultados que esperamos obtener del proyecto de investigación. Como ustedes saben, mi nombre es Pablo Araujo, soy profesor en la Universidad Central del Ecuador, en Quito, en la Facultad de Ingeniería Química. Mi línea principal de trabajo es Química Orgánica, cálculos básicos, es decir, todo lo que son balances de energía y biotecnología. Pero colaboramos con nuestro grupo Eslucecat, y ahí tenemos diversas líneas de investigación. Una de ellas es la investigación de gases de efecto invernadero. Entonces, la idea principal del proyecto que se presentó INOCAR y que fue aprobado por tres años es poder crear un modelo, un modelo basado en el individuo para poder entender el ecosistema antártico pensando en estos gases de efecto invernadero. Y vamos, en esta expedición lo que hicimos es levantar la línea base de nuestros gases en la isla de Horshu, Aisla, gracias a que fuéramos parte de la 26ª Expedición Ecuatoriana de Antártica, y hemos sido invitados por la séptima expedición turca de Antártica. El campamento de Turquía se encuentra en la isla de Horshu, Aisla, que es un grado por debajo del círculo polar antártico. Entonces, las muestras que se tomaron fueron muestras de agua de mar. Y en estas muestras de agua de mar, de acuerdo al procedimiento establecido por nuestro colega Bruno, de la Universidad de Bélgica, vamos a medir dos gases principales, metano y óxido nitroso. El metano tiene de cerca de 90 veces más global warming potential que lo que es el CO2, el óxido nitroso tiene cerca de 296 veces más global warming potential. ¿Qué significa esto? Que estos gases cuando son enviados a la atmósfera, tienen más potencial de calentamiento global que el CO2. Imagínate, el CO2 es la línea base, mientras que estos gases, si bien están en menor cantidad, tienen más potencial de calentamiento. Entonces, una de las ideas y pocos reportes científicos que existen, es que desde los glaciares, cuando estos son descargados del mar, tienes concentraciones de estos gases. Y queremos medir esas concentraciones como un punto de partida para poder crear este modelo basado en el individuo del ecosistema antártico. Entonces, estuvimos de la bahía de Linsale Bay, que es parte de la bahía Margarita, de la isla de Horshu, y distribuimos los puntos de muestra en toda la bahía, considerando las descargas de los glaciares. Básicamente, aquí fueron observados tres glances glaciares, ya lo vas a ver en la fotografía de los puntos de muestreo. Luego, se pusieron puntos de muestreo en toda la costa, a unos 500 metros de separación de la orilla, y una distancia de cerca de un kilómetro, mil metros entre cada uno de los puntos de muestreo. Y además, trazamos líneas perpendiculares a los glaciares, dos líneas de glaciares principales, hasta hacia afuera de la bahía, y una línea transversal, de tal forma que toda la bahía de Horshu está muestreada. Entonces, utilizando la botella de Minsky, ya vas a ver otro video en el cual te enseño cómo se prepara la botella de Minsky, para poder enviarla al mar, a una profundidad de 10 metros, obtuvimos las muestras, y en ese instante, sin la presencia de burbujas, cuando extraes el agua desde la botella de Minsky, sin que existan burbujas, las muestras primero son topadas con el cloruro de mercurio. ¿Qué es esto el cloruro de mercurio? Es un químico, concentración 0,1 molar, que detiene toda actividad biológica dentro de las muestras. Es decir, no nos interesa que dentro de las muestras, de nuestros frasquitos, exista actividad biológica, porque eso puede alterar la concentración de estos dos gases, de etano y oxido nitroso. Perfecto. Son dos botellas por cada uno de los puntos de muestra, siempre es un testigo, para poder ser enviadas luego a cromatografía. Se cierran las botellas con los tapones de caucho y las tapas de aluminio, las cápsulas de aluminio, con el ceguador, y se las dejan distancia para lo que es la biografía. Es súper importante que no existe burbuja. Y esto depende mucho del flujo que sale líquido de la botella de Minsky, más la manera en cómo vas tomando las muestras. Como el restante de las muestras, vamos a hacer cuatro análisis en la Universidad Central del Ecuador. Lo que es TSM, es que es Total Suspended Matter, lo que es Major Elements, básicamente son elementos mayores, esto es como absorción atómica, vamos a hacer POC, Particulate Organic, un carbono orgánico particulado, y también están preparadas las muestras para nutrientes, básicamente lo que es nitratos, nitritos y fósforo total. con lo cual tenemos ya una línea base de todos estos puntos de muestras en la isla, y pues esperamos obtener de las mismas cerca de un par de publicaciones científicas, esperemos en este año, 2013. entonces ya es un punto, ya es la línea base, recuerda que el proyecto está aprobado por tres años, entonces tenemos tres entradas a la Antártica, y en función de los objetivos de cada una de las condiciones en las cuales nosotros podamos participar, pues vemos que ha pasado en la evolución temporal de estos nutrientes, gases y demás, en la bahía de Horshu, o en otras bahías en el camino, para poder llegar a esta isla. He sido parte de la XXVI Expedición de Botelera de la Antártica, en colaboración con la séptima Expedición Turca de la Antártica. Vas a encontrar diferentes videos aquí en el canal, en Ciencia de la Iglesia Cotidiana, uno en el cual ves la preparación de la botella Dinsky, unos dos o tres videos en el cual pueden ser los procedimientos en laboratorio, de cómo procesamos las muestras antes de ser enviadas a continente, y uno o dos videos de cómo se realiza la muestra a pie de los glaciares, desde el bote rígido o desde la Zodiac, que es toda la parte logística de la cual hemos tenido la suerte de utilizar todos los equipos, y ya te digo, una parte se lo realiza en Bélgica, especialmente los gases de Pérez Bernadero, y todo lo que son los otros análisis químicos de la Universidad Central de la Iglesia. Una vez creados, obtenidos los datos del laboratorio, se empieza a codificar el modelo en Quito, y hacer Machine Learning, es ahí donde tenemos otro de nuestros socios estratégicos en el proyecto, que es el Oak Ridge National Laboratory, especialmente el Centro para Nanosciencias, en el cual nuestro colega Miguel Fuentes Cabrera nos va a ayudar con toda la parte de lo que es Machine Learning, para poder unir estos dos, y la idea es tener en el futuro un modelo que nos permita tener datos predictivos de cómo se pueden comportar todos estos gases, nutrientes y demás compuestos químicos, lo cual permite pues entender el ecosistema y ver cómo las mayores especies, he podido ver ballenas, ballenas globales, he podido ver porcas, las killer whales que se conocen, focas, para mí todos son iguales, pero he visto fotos con focas que son ligeras, focas de genel, pingüinos, y pues toda una serie de diferentes áreas, que eso ya sería un siguiente paso en nuestro proyecto, poder interrelacionar las relaciones de estas macroespecies con las muestras tomadas del mar, eso, eso es lo que mi proyecto de investigación aquí en Antártica, y que gusto poderlo compartir aquí en el canal de Ciencia en la Vida Cotidiana, gracias. Gracias por acompañarme en esta entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana, vas a encontrar videos aquí en el canal de cómo preparar la botella de Linsky para tomar las muestras en el mar o en lagunas, de cómo se hace el procesamiento de las muestras en laboratorio, y pues la forma de cómo tomar las muestras al pie de los glaciares aquí en Antártica, así que, pues lo que te pido siempre es darle a suscribirte al botón, activa la campanita para que puedas estar pendiente del material que sale aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana, hasta luego.